Ámame, quiéreme, brindame tu amor, dame tu vida y serás correspondida Hay que saber valorar el verdadero amor y es el tuyo chiquita Alelín, Alelín, qué bonita flor eres tú Alelín, Alelín, qué bonita flor eres tú Color de mis pensamientos, color de mis ilusiones Color de mis pensamientos, color de mis ilusiones ¡Eso! Todos dicen, todos hablan que la juventud no se va Andan diciendo, mi viejo, andan diciendo, viejo tú Andan diciendo, mi viejo, andan diciendo, viejo tú Oye, y con respeto y dedicación para la señora Adelita Casilla ¡Vala, baila, baila! Angelito Mamani y Martina Cosi Julio Santos, Aurelia Ramos Julio Santos, como bailan, como gozan, esa vueltecita Juventud, juventud, juventud que pasa pronto Juventud, juventud, juventud que pasa pronto Como la flor que se desprende, como la flor que se marchita Como la flor que se desprende, como la flor que se marchita ¡Claro! ¡Alelín, alelín, que bonita florro eres tú! ¡Alelín, alelín, que bonita florro eres tú! Color de mis pensamientos, color de mis ilusiones Color de mis pensamientos, color de mis ilusiones ¡Oye! Baila Cholita, baila nomás, bien goza Cholita, goza nomás La vida se echó para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? ¿Qué, qué? Baila Cholita, baila nomás, bien goza Cholita, goza nomás La vida se echó para gozar, si no es ahora, ¿cuándo será? ¡Escucha Cholita! La vida se echó para gozar, la vida se echó para bailar ¿O te molestas? Después de mí, ¿qué importa? Amón de Julio Abaza y María Chantilla Rigo Miraflores Ese chillador como toca ¡Fidel Santos! ¡Toca que toca, toca que toca!